¿El esposo de Basilvana solo le está utilizando? Basilvana y su tóxico se han convertido en una de las parejitas de TikTok más queridas de las redes sociales y todo gracias a su irreverencia y buen sentido del humor. Pese a que muchos los ven como un matrimonio envidiable, hay uno que otro cizañoso que ha acusado a Valdés de aprovecharse de la fama de su esposa e incluso de minimizar sus logros. Originaria de Guerrero, Silvana Flores es una ama de casa que conquistó el internet compartiendo recetas bien mexicanotas. Saqué la poderosa porque mi hermano tiene 18 años que no lo miro y me dijo hazme un caldito de camarona. El secreto para que sus tortillas les queden bien bonitas tiene que amasar como por unos 5 minutos hasta que su masa se quede. No, 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 usted la amasa. Parte del secreto de su éxito es que la creadora de contenido se muestra tal cual es, por lo que no tienen pacho en presumir a su prole y sus pachangas que arman cada que se juntan. Por medio de esos clips conocimos al tóxico, apodo cariñoso con el que se refiere a José Valdés, su marido y ya entrada en confianza, hasta nos contó el chismecito de cómo le enamoró. Resulta que ambos se conocieron gracias a su familia, y a pesar de que se llevaban de maravilla había una cosita que los separaba, la distancia, pues mientras él vivía en los United, ella seguía en su pueblito. Tras varios años comunicándose por cartita, Silvana se armó de valor y se fue de mojada, en donde su futuro galán ya le estaba esperando con ansias, y cuando se conocieron en persona, ¡pum! Hicieron el match perfecto, pese a llevarse más de 10 años de diferencia, solo les bastaron unos meses para darse cuenta que eran el uno para el otro, así que se juntaron. Después de andar en pecado, ambos echaron el lazo al cuello y llegaron al altar, y aunque han confesado que no la tuvieron fácil, su amor les permitió salir adelante. Y ya saben que nosotros siempre andamos juntos, ¿no? Desde que nos casamos hace 17 años que estamos intoxicados. Luego de partirse el lomo limpiando casas, en cuanto la cocinera decidió entrar al mundo de las redes sociales, su pareja, además de motivarla, no dudó en apoyarle en todo lo que podía. Siendo camarógrafo, Edito ahora ya está haciendo el quehacer de la casa. La enorme química entre ambos se adueñó de TikTok, provocando la envidia de sus fans, las cuales confesaron querer un hombre como él, pues sabe resolver. Esto pronto los motivó a crear su propio canal en donde comparte cada una de sus travesuras. Sin embargo, su incursión en la plataforma no ha sido del agrado de algunos quisquillosos, quienes han intentado hacerlo quedar mal, sacando de contexto sus declaraciones. Lo que es peor, los más liosos lo han tachado de ser un mantenido por vivir bajo el patrocinio de la fama de su mujer, quien al parecer paga todas las cuentas. A pesar de las malas intenciones de la gente, Silvana y Valdés continúan triunfando en redes, demostrando que su amor es más fuerte que cualquier mentira. ¿Pero tú qué opinas? ¿Crees que el tóxico solo está usando a Basilvana? Cuéntanos en los comentarios. Yo soy Toño Rópez y recuerda, no olvides seguir al canal y activar la campanita.